¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en cantita? Muy, muy buenos días. Hoy vamos a bailar una rica bachata. Bien, bien sensual. Comenzamos chicos. Música maestro. Venga. Guau, de lado y de lado. ¿Cómo estamos? Bien. Ojo, ve a paso. Dado. Gíralo. A ver. Quédate. Camínalo. Segundo, abro. Cambia. Mira, abro. Justo. Dado. Primero, camina. Dado. Dado. Quédate. Camino. Segundo. Abro. Abro. Segundo. Segundo. Ojo. Tercero. Cambia ahí. Dado. Abro. Tema. 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 Dado. Ten. Tema. 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 Abro. Primero, chicas. Sigo, sigo. Ojo. Camila frente. Mira. Dobre. Dobre. Dos dedones. Sigue. Dos. Trabajo. Venga, ven. Camila. Dos, cuatro. Tiencero. Venga. Tres. Tres. Camina. Venga. Doble Doble Ahora, ahora Ojo Cuatro, ¿viste? Tira Tíralo Cambia Tira Tíralo Tíralo Todo Tíralo 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 Camina Dos Adiós Tíralo 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 Sumo Tíralo 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 ¡Míralo! ¡Gracias! ¡Ao! ¡Gracias! ¡Míralo! ¡Vente! ¡Hamba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vencar! F*** ¡Ven! 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 ¡F honorary! ¡Ven! Bien, pierdo Camínalo Bien, bien, muévala Atrás Camínalo Atrás Primero Segundo, súbelo Súbelo Tienes huevas, tenes huevas Mármelo Atrás Me quedo Atrás Me quedo Tienes Primero Úo Tienes huevas Vamos Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Abajo Venga Venga, vamos Una vez Último, vamos Me quedo Eso, venga Y abajo, sigue Bravo, muchísimas gracias Muchas gracias por acompañarnos No te olvides de compartir Ayúdenos a compartir chicos Antes de jueves, 10 de la mañana, acompáñenos Venga, venga, adiós Bonito día ¡Woo! 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 Gracias.